Hola, soy Elena para Gallet en Español y estamos aquí con el Actus 28, el nuevo reproductor portátil de la compañía francesa. Se trata de un equipo con pantallas resistivas de 20 x 240 píxeles, tamaño muy muy reducido. Y 4 GB de almacenamiento. Entre otras cosas cuenta con acilerómetro. Bueno, vamos a probar un poquito, a ver qué tal va. Aquí tenemos la nueva aplicación de música. Vale, muchas gracias. Bueno, vamos a probar. La primera aplicación de música es una gran gente que se hace la gente que se ha en cuenta. Es que la gente que se ha en cuenta, se ha en cuenta y se ha en cuenta a la gente que se nos muestra. Sigue, la gente que se hace la gente que se ha en cuenta. La gente, señor. ¿Qué te hace la gente que se ha en cuenta? Después de eso, me αtención. Vamos cargando el navegador. Vamos cargando. Vamos cargando. Vamos cargando.